Es una situación, digamos, donde existe una pérdida de la conciencia transitoria con recuperación espontánea y completa de la persona. Eso es lo más importante ante todo para diferenciarlo de un montón de situaciones similares y donde las causas son diferentes. También hay que pensar que el síncope es altamente frecuente o es altamente prevalente y después muchas situaciones están exageradas porque lo más difícil de poder determinar ante el diagnóstico de síncope es si sucedió o no esa pérdida de conocimiento. Es decir, sobre todo en persona sañosa, es muy difícil en ese estado de la caída, del momento que se desató el evento, saber si estuvo o no con pérdida de conocimiento y sí, me desvanecí, no oía bien, pero bueno. Entonces ese punto hace bastante difícil la valoración de si se trata de un síncope o no. La mayor parte de los síncopes que nosotros vemos en nuestro medio, y sobre todo si se trata de personas más bien jóvenes, son síncopes que le llamamos benigno, son de causa que se llaman vasovagales, donde por alguna situación o emoción o algún desencadenante de esas características ocurre esta caída o esta pérdida de conocimiento. Y sí hay que diferenciar todos ellos del síncope maligno o cardiogénico, donde así, sí acá, la causa subyacente es una arritmia grave y que en algunos casos puede terminar en un síncope o en alguna situación, digamos, más seria. La pregunta sería, bueno, ¿qué hacemos ante una situación de esta? La persona se debe recuperar inmediatamente, se debe recuperar sola, debemos asistirla, eso es obvio, y una de las cosas más importantes es poder hacer el diagnóstico del origen de ese síncope.